Vamos a hablar con Fausto Espotorno, del estudio de Orlando Ferreres. ¿Cómo le va, Espotorno? Gusto en saludarlo. Hola, Levan. Bien, bueno, ¿qué estarán viendo los mercados que el resto de los mortales no vemos, o la mayoría de ellos no vemos, atendiendo que ha caído notablemente el riesgo país por debajo de los 900 puntos, 889 es ese número preciso, y que están bajando, digamos, los seguros por el default argentino que se habían disparado hace algunos días atrás, ¿no? Sí, lo que están viendo es que en todo el mundo están subiendo los mercados. Ayer abrió Brasil a la alza, Estados Unidos a la baja, pero después todo se da vuelta, están subiendo todos los mercados en el mundo. Y no es solamente lo que tiene que ver, es más, te diría hace dos o tres días que se está moviendo casi exclusivamente el mercado por lo que sucede a nivel global. Bien. No veo otra cosa más que esa, ¿no? Digamos, es una mirada en general que los mercados están teniendo, y no particularmente con nuestro país. Exactamente, exactamente. Bien. Es más, te diría, diga que lo que está explicando todo. Ayer el mercado se puso un poco volátil porque abrió para abajo, después subió. Algunos pensaban que era por la cuestión de Cristina y eso, pero en realidad no, estaba más vinculado a los mercados internacionales que trae vos. Bien, hablemos de inflación. El gobierno contento, pero no mucho tampoco, por la caída de inflación de abril con respecto a marzo, ¿no? Sí. A 4,7, a 3,4. Sí. ¿Cómo palpita en mayo, según lo que ustedes estén estudiando en estos momentos? Mira, yo creo que en mayo lo que va a pasar es, que va a tener que no es muy parecido a abril, en principio, estamos viendo algunos aumentos importantes en rubros como educación, o sea, todo lo que está muy vinculado al salario. Como ya estamos con las paritades y los ajustes, todo lo que tiene mucho de salario adentro, estamos viendo que tienen alguna recuperación de precios, ¿no? Por así decirlo. Y eso, bueno, se ve perfectamente en defensa de mayo. Sobre todo lo que está viendo mucho en educación. En alimentos no, en alimentos se está viendo una desaceleración de los precios importante, ¿no? Así que ahí no hay mayores problemas. Sí lo estamos viendo en coeducación en algunos alimentos. Cuando hablamos de desaceleración de los precios en alimentos, hablamos de que se han frenado los aumentos, o incluso que hay algunos que tienden a bajar un poquito. No, por ahora lo que estamos viendo es que tienden a desacelerar, o sea, a ser menos. No mucho más que eso. Bien, es decir, seguimos con un poco el mensaje que el gobierno dio hace algunos días acerca de que la inflación va a ir bajando desde a poquitito, digamos. Exactamente. Bueno, ¿y perspectivas para adelante? Bueno, el tema es el punto clave para mí en todo esto, ¿no? En la medida que la inflación pueda bajar, bueno, también va a ser más fácil que la economía argentina se recupere. Lo que estamos viendo es que falta una recuperación de la parte del consumo y de todo lo que se refiere a lo que es ingresos personales, etcétera. Eso han caído muchísimo durante la primera parte del año y el final del año pasado. Y hasta que eso no se recupere, probablemente la economía no va consolidando la recuperación. Seguramente en el segundo trimestre tendremos una mejora en la actividad económica vinculada casi exclusivamente al agro, casi exclusivamente al agro. Pero con el resto de la economía todavía no están estancadas, ¿no? La pregunta es, y con esto ya lo despido y le agradezco desde ya su tiempo, como siempre. Digamos, ¿las paritarias no van a permitir un mayor consumo, aunque sea algo de mayor consumo? Sí. ¿Pueden las mismas? Mira, sí. Lo que estamos viendo es que hay un aumento de salario que va más allá de las paritarias, ¿no? Está muy vinculado también a que muchos empleados están haciendo aumentos antes de las paritarias, porque, bueno, bien que las soluciones no están buenas y porque, bueno, hay, las gracias que pueden no están haciendo. El problema de este esquema, lo que es un seguro ahora, es que el problema es que esos aumentos salariales todavía está quedando por atrás de la inflación. Más o menos, más o menos, hemos visto aumentos salariales promedio mensuales, o sea, de todos los sectores, mensuales, del orden del 2,4 o 2,5% mensual, caso de un salario promedio. Ahora, si la inflación está por arriba de eso, tal vez seguís perdiendo. Entonces, para que los salarios empiecen a la inflación, los aumentos de salarios que están acelerando un poquito, tal vez ahora con las paritarias, probablemente se haya más cerca del 3% mensual de aumento, tienen que superar la inflación. Si no, el consumo real va a seguir cayendo. Para que eso suceda, para que empiece a recuperarse el consumo, la inflación tiene que caer por debajo del aumento que están perdiendo los salarios. y eso creo que se va más o menos en el tercer trimestre, después de la dinámica. Muy bien, estamos dialogando con Fausto Espotorno del estudio Orlando Ferreres. Espotorno, muy amable, muy gentil como siempre. De nada, hasta luego. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo.